Titulares en Teleantioquia Noticias Violenta jornada de protestas en la Universidad de Antioquia. Encapuchados incineraron una camioneta de la policía y los desmanes dejaron varios heridos. No es una protesta, es vandalismo, asegura el alcalde de Medellín. El gobernador de Antioquia respalda. Asesinan al hermano del alcalde de Andes. El mandatario local asegura que el hecho no está relacionado con investigaciones en curso, como sugieren algunos medios de comunicación. ¿Apagón del alumbrado público? Proyecto de decreto del Ministerio de Minas quiere sacar de la factura el cobro de este servicio. La Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos advierte los riesgos del proyecto. El IDEA administraría donaciones de los ciudadanos para terminar las vías 4G. La iniciativa del millón propuesta por el expresidente Álvaro Uribe sigue calando. Hay crisis en la vivienda de interés social en Medellín. Camacol y alcalde muestran el panorama. Cayó el consumo de leche en Colombia. ¿Qué está pasando en uno de los municipios con mayor producción de Antioquia? Las vacas no dan espera, las vacas no tienen llaves para no dar leche. Entonces necesitamos abrir la llave del tanque para seguirle dando paso a la leche y de todas maneras los gastos son los mismos. Más de 40 mil pasaportes siguen sin ser reclamados en las distintas sedes de la Cancillería. Alejarse de las últimas posiciones, el objetivo de Nacional en la fecha 12 que visita Boyacá, Chico. Medellín recibe a Once Caldas en el Atanasio, donde en la era de Arias no conoce la derrota. El domingo en Vigado recibe a Millonarios y Águila visita Pereira, líder de la Liga Colombiana. Así será la fecha 12 para los antioqueños. Si le gustan temas como Gotas de lluvia y la magia de tus besos de Willy García, lo podrá ver en concierto este sábado en el centro de eventos La Macarena. ¿Pero voy a ser el guerrero dragón? Avanzarás a ser el líder espiritual del Valle de la Paz. Universal regalará una boleta de cine para cientos de niños que hacen parte de fundaciones colombianas para que experimenten la magia del séptimo arte. La cinta escogida es Kung Fu Panda 4.